Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. En este vídeo hablaremos sobre la dermatitis del pañal. La dermatitis del pañal es la irritación que aparece en la piel que está cubierta por el pañal y que es muy frecuente. Es uno de los motivos de consulta más frecuentes, tanto en urgencias como en las consultas de pediatría, porque que sepáis que aproximadamente la mitad de los bebés va a tener en algún momento alguna irritación en el área del pañal. Este problema aparece porque la piel que tienen los bebés es una piel delicada y aparte una piel que está continuamente cubierta por el pañal, está apretada por el pañal y en contacto con una serie de sustancias líquidas, la orina y sólida, a veces semisólida, la heces, que muchas veces son más ácidas porque el niño está con la dentición o está con algún proceso infeccioso, pues todo esto hace que esa piel se irrite con facilidad. Además es una piel que como digo no se airea porque la tenemos continuamente ocluida con el pañal y todo esto es caldo de cultivo para las infecciones, ya sean por bacterias o por hongos. Existen varios tipos de dermatitis del pañal y también existen diferentes grados de afectación. Casi todos los niños ya os digo en algún momento se les pone el culete colorado, es una cosa frecuente y no pasa nada. Generalmente cambiando un poquito el pañal más a menudo o poniendo alguna crema protectora desaparece el problema. Sin embargo a veces si dejamos evolucionar el cuadro y se producen sobreinfecciones, dermatitis ya graves, afectaciones de la epidermis, pues puede llegar a ser necesario un tratamiento un poquito más fuerte. Pero ya os digo la gran mayoría se solucionan solamente con algunos cambios y poniendo la crema protectora. Os voy a ir diciendo algunos de los tipos de dermatitis del pañal más frecuentes y cómo podéis diferenciar unos de otros cuando vuestro bebé tenga alguna irritación en esta zona. La primera sería la dermatitis irritativa del pañal. Esta es la más frecuente y la más leve. Generalmente es un enrojecimiento que aparece en la zona del pañal y que tiene una forma característica en W. Os va a salir una fotografía para que sepáis a lo que me refiero porque la piel que está en contacto con el pañal es la que más se irrita. Pero generalmente los bebés tienen esa rosca en el culete, en los muslos y si le abrís un poquito los pliegues de la ingles vaya a ver que las zonas más profundas están normales, no están afectadas por la dermatitis porque esa zona cuando al niño le ponéis el pañal y aprieta el culete o los muslitos quedan fuera de contacto justo del roce del pañal y es la forma de distinguirla. La dermatitis irritativa del pañal, que ya os digo que es la más frecuente, simplemente tenéis que tratarla haciendo cambios muy frecuentes de pañal, no dejéis a vuestro bebé mucho tiempo con el pañal mojado. Hay un truco que funciona, que es una obviedad, pero que realmente funciona que es dejarle al niño el culo al aire. Obviamente no lo podéis dejar durante todo el día o en invierno no lo vamos a dejar desnudito todo el día. Cuando ocurre en verano yo hay muchas veces que le digo a las madres dejar el culete al aire, ponle siquiera una braguita de algodón así grandecita y si se mea, bueno pues se friega, no pasa nada. Si recogemos lo de un perro pues no vamos a recoger lo de un niño, no pasa nada. Y muchas veces solamente dejándole el culete al aire una hora se curan y cicatriza toda la heridilla o todo lo que tenga muchísimo mejor. Pero bueno, aparte de tomar este tipo de medidas y aparte de cambiar muy a menudo los pañales, otra cosa que debéis hacer si os pilla el cambio de pañal en casa es limpiarle solamente la zona con agua y un poquito de jabón neutro o incluso solamente con agua. Si os pilláis en la calle tenéis que utilizar las toallitas, intentad que sean toallitas que no tengan químicos, que no tengan sustancias irritantes. Cada vez hay más marcas que están sacando toallitas que solamente tienen agua, las famosas water wipes y algunas otras que han copiado las marcas y que prácticamente el 99% de lo que tienen es agua. También quería deciros que para limpiar el culete del bebé en la calle no solamente tenéis la opción de las toallitas, que también tenéis una opción de utilizar alguna solución y echarla en una gasa de las de farmacia y con eso limpiamos el culete. Por ejemplo, salió el linimento de Mustela que la idea es echarlo en una gasa o echarlo en el culete y después arrastrar toda la suciedad con una gasa de farmacia. Es otra opción simplemente para que la sepáis. Y luego hay un remedio que a mí me contaron hace mucho tiempo en Reina Sofía, pero la verdad que es que funciona. Que es que es llevar un botecito, lo podéis hacer en casa, de estos de spray, reutilizar cualquier bote que tengáis en casa y poner una solución que sea la mitad de manzanilla hecha en casa, manzanilla de toda la vida, sin azúcar ni nada, solamente la manzanilla y la otra mitad de aceite. Puede ser aceite de almendra, puede ser aceite corporal, lo que tengáis por casa. Entonces simplemente le echáis esa solución por el culete del bebé y con la gasa vais arrastrando. Esa solución se queda bifásica, pues como los desmaquillantes y todo esto. Solamente agitarla y echarla por el culete. Con la manzanilla vais a calmar la irritación y con el aceite vais a arrastrar la suciedad sin crear demasiada fricción, sin tener que frotar demasiado y así no irritáis más el culete del bebé. Sí que es importante si hacéis este truquito que dejéis después el culete al aire un par de minutos para que el aceite se seque, que no se quede húmedo porque si no estamos otra vez haciendo que se quede húmedo y propiciando que sigamos con la dermatitis del pañal. Y el último consejo para la dermatitis irritativa del pañal es aplicar alguna crema protectora una vez que hayáis limpiado bien el culete del niño. Hay varias cremas en el mercado de un mogollón de tipos, podéis utilizar la que queráis. Sí que os aconsejo dos cosas, que tengan óxido de zinc en su composición porque es un secante y un digamos reestructurante natural de la epidermis de la piel y que no tenga fragancias. A mí me gusta mucho utilizar la Zika Plus de la Roche Posay, os van a ir saliendo por este lado. También es una buena crema Zika alfate de la marca Aven y la crema Nutra Isdin ZN porque lleva zinc, la Nutra Isdin Zin de Isdin, también son unas buenas cremas. Sí que deciros en este punto que casi todo lo que he revisado de dermatitis del pañal siempre poned los consejos que pongáis que apliquéis una capa gruesa de crema para que le cree protección, para que cree barrera y yo la verdad que no estoy tan de acuerdo con esto. No por nada, por el ejercicio profesional yo siempre veo que normalmente cuando le veis el culete rojo al niño os le hais a ponerle crema y venga crema y venga crema y venga crema y muchas veces casi que empeoráis el cuadro porque al final el niño tiene el culete húmedo todo el día, esa crema no se llega a absorber nunca y vamos aplicando capas y capas y capas y aunque suene un poco gráfico y un poco feo pero bueno os lo digo para que me entendáis, si le quitáis al niño la plasta de la caca y le ponéis la plasta de la crema pues es que al final estamos con el culo húmedo todo el día. Entonces ya os digo yo prefiero que pongáis una capa finita de la crema cubriendo toda la zona que esté rojita, dejarle el culete al aire tres minutitos que se absorba un poquito esa crema y luego ya colocar el pañal limpio. Otro tipo de dermatitis es el que aparece cuando se nos complica la dermatitis con hongos, cuando hay una sobreinfección fúngica. ¿Por qué? Porque al hongo lo que le gusta es estar en un sitio calentito, húmedo y al final la zona del pañal pues cumple de sobra esos requisitos. ¿Cómo podéis investigar o cómo podéis sospechar si el bebé tiene una dermatitis por hongos? Pues ¿os acordáis que antes os decía que si estiráis los pliegues del culete las partes que están dentro están sanas en la dermatitis irritativa? Pues la dermatitis por hongos pasa lo contrario porque cuanto más metidito esté ese pliegue de la piel, más oscurito y menos en contacto con el aire esté más húmedo pues más le gustan los hongos y más se afectan. Entonces si abrís los plieguecitos de los muslitos del culete y veis que está todo afectado pues es un signo de que puede ser una infección por hongos. Aparte de eso también suelen salir pústulas, más que pústulas, una especie de bolita, una especie como de granitos de color rojo o color blanco, pueden variar el color. De acuerdo que suelen salir satélites, suelen salir alrededor de la zona, los pliegues de los muslitos por dentro y así. Entonces ese tipo de dermatitis tenemos que tratarlas con alguna crema que tenga algún componente que mate los hongos, que tenga un fungicida. Muy usadas son por ejemplo la crema de Brentan que es una crema que tiene un poco de corticoide para la inflamación y también tiene un antifúngico. Podemos utilizar un cotrimazol, un miconazol que son cremas solamente antifúngicas o también el laurimic que salió últimamente y también es una crema que utilizamos para las complicaciones fúngicas en el área del pañal. Otro tipo de dermatitis es la dermatitis bacteriana. Esta es bastante menos frecuente y cuando se produce pues cuando empezamos con una dermatitis se nos va complicando y alguna de las bacterias que tenemos en la piel se introducen las lesiones de la dermatitis y produce una sobreinfección bacteriana. Aquí sí que se ven las pústulas que os decía antes la fúgica no, realmente se ven en esta, en la bacteriana, aparecen unas pústulitas, algunas veces se rodean en la superficie de una costra de color amarillento o incluso pueden llegar a supurar y estas lo que necesitan es un tratamiento cutáneo con alguna cremita que lleve algún antibacteriano o incluso si son muy 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 graves puede que tengamos que llegar a utilizar algún antibiótico por vía oral. No es el caso de la gran mayoría ni muchísimo menos pero puede que si hay alguna complicación grave ya os digo tengamos que utilizarlos. Otro tipo de dermatitis puede darse en los eczema de contacto, es decir, cuando la piel del bebé entra en contacto con alguno de los componentes de la crema o del pañal que le generen alergia. Por ejemplo, si os fijáis que vuestro bebé siempre tiene rojeces o siempre tiene una dermatitis o una irritación de la piel en la zona que contacta con el plastiquillo del pañal en la cinturita o en la zona que contacta en la ingles con el plastiquito del pañal pues puede ser que simplemente es que tenga una especie de alergia a alguno de los componentes del pañal y ahí os cambiáis de marca de pañal o si vuestro bebé por ejemplo en verano suda mucho y al roce con el plastiquito le sale ese tipo de irritación en la piel podéis cubrir el plastiquillo del pañal con un poquito de gasa y con un poquito de esparadrapo de tela de los blancos de los blancos estos suavecitos vale para que no le roce con el plastiquillo eso ya os digo es fácil de reconocer porque siempre sale la irritación en el mismo sitio y el último tipo de dermatitis que realmente no es una dermatitis por irritación de la zona de la piel del pañal sino que se produce por algún problema digestivo es cuando aparece una irritación una rojez muy importante generalmente una rojez muy marcada en la zona justo del culete del ano se marca justo la rojez de forma perianal pero las zonas de los muslitos las zonas del culete de los cachetes y todo eso están normales porque porque el problema lo tenemos en el tubo digestivo es cuando las veces son muy ácidas cuando tenemos una gastroenteritis muy gorda cuando hay una intolerancia a la lactosa cuando tenemos niños que tienen una intolerancia a la proteína de la leche de la vaca entonces en ese caso por supuesto que debes de tomar las medidas de cambiar el pañal a menudo y todo esto pero sobre todo tener que consultar con el pediatra porque será quien descubra realmente por qué se está produciendo ese problema si os ha gustado el vídeo dame un like suscribiros al canal si no estáis suscritos y espero veros por aquí muy pronto y Gracias por ver el video.